Hola chicos yo soy Refebi y de hoy les trae un nuevo video chicos En esta ocasión estoy jugando solo vs solo Con la novedad que me saque la nueva skin de Lukey Royale de diamante Y queria traerles una partida chicos Ayer no pude subir video ni directo Pero ahora voy a ver si puedo hacer Subirles este video ahorita y al rato Poderles subir un directito chicos Vamos a lootear aqui Y a ver si nos sale una buena partida chicos Esperemos que si Esperemos que si salga una buena partida Aqui una mochila del 3 vale me la llevo Y ese mejorador me gustaria llevarmelo Pero no traigo el chaleco Vamos a ver si aqui encontramos un chaleco A ver a ver Una mochila del 3 vale me vale Que mas hay por aqui En el glue me la llevo Balas de R tambien Me la llevo Traemos la mochila del 3 como quiera Una gran ventaja ya Aqui un chaleco del 2 Lo vamos a mejorar chicos Lo vamos a mejorar No se si se han fijado chicos Que como que ya ultimamente En modo En modo clasico Ya se esta haciendo muy competitivo Ultimamente se esta haciendo muy competitivo Al menos a mi me ha pasado que Que Ya es mucho Muy 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 competitivo Osea Ya hay jugadores muy buenos Que estan jugando clasico De hecho hay muchos heroicos Jugando clasico Entonces Esta bien Me gusta Me gusta Porque es mas entretenido Y vamos a ver A ver Aqui en Bimasaki Debe haber Ahí va uno Ahí va uno Vamos a ir por el Vamos a tratar de De ir a cazarlo A ver a ver Cual es la estrategia Acá viene uno Se va a subir a la atalaya Vamos a darle Bueno Dejen agarro cobertura primero A ver a ver Ahí esta asomando A ver si asoma la cabeza Asoma la cabeza No va a bajar Va a bajar Vamos a darle Vamos a darle Vamos para alla Vamos para alla Vamos a ir a Agarrar nuestro token Y a ver a ver A ver Aqui tengo a otro Tengo a otro Tengo a otro Tener cuidado con ese Hay que tener Mucho cuidado Traemos Como quiera Traemos chaleco Del 3 Esta bien No esta mal Y Quiero ir a rushear Quiero ir a rushear No quiero quedarme aqui A ver a ver Sigue adentro de la casa ¿Verdad? Vale vale Eh voy a ir chicos Voy a ir Voy a ir Voy a ir No 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 Aqui esta Aqui esta Aqui esta Yo lo habia visto A ver Buena 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 Como que ya estaba tocadillo Y no traia botiquines Vamos a lutear nuestro Nuestro token Y aqui esta la grosa Me la voy a llevar No 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 Ya me estan disparando de arriba ¿Donde? 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 Ya ya lo miré Lo miré Si se fijan Todos los que Los que estan viendo Se mira Puro jugador Bueno Entonces Esta mejor Esta mejor Porque es Mas competitivo Esta Esta steel Del 3 Me la llevo Vale Ultimamente Esta usando La 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 SVD Y destroza Esa arma Destroza La SVD Me esta gustando La Esa arma A ver Vamos a ver Este ¿Por donde va a bajar? A ver A ver No lo miro No Todavia sigue Atras Todavia sigue Aquí atras Y aquí atras Vamos Sale Vamos Sale Muerto Muerto Vale Buena Buena Y Al parecer Como que Ve que se estaba Peleando con otro Pero Pero no No estoy seguro Vamos a ir a lutearlo Vamos a ir a lutearlo A ver que tenia Porque Si me estaba quitando Bastante vida Vamos a llevar El chaleco Del 4 Voy a confiar En el A ver si me hay Un mejorador Porque Estaba un Chaleco Del 3 Pero Casi nuevo Pero Vamos a llevar El del 4 Era este Pues No tenia No tenia Mucho Alla abajo Hay uno Ahí falla Los tiros Ahí le di Un Un Vamos a ir Por el Vamos a ir Por el Como que Me estoy Trabando Mucho Los controles Chicos Me estoy Trabando No se Por que Pero Vamos a ir Por el Vamos a ir Por el También Traigo Muy pocas Balas De 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 CMG Tenemos Que Conseguir Aquí Está Viene 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 No 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 Escondí Otra Vez A ver Untas 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 Por aquí Lo tengo Por aquí Lo tengo A ver Vamos a A dar la vuelta A ver Si no me Brinca No 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 está Nadie Ya corrió Y era un Heroico Era un Heroico Ya no Lo encontraremos Más Delante Chicos No Lo encontraremos Nada Nada Yo también Voy a Tratar De Ir Para Atrás Y Para ver Si No vienen De Otros lados Aquí viene Un carro Aquí atrás Vamos a A ver Para donde va Ahí va Ahí va El heroico Ahí va Ahí va Se llevó Un tirito Y el del carro Vamos a ver Si lo podemos Reventar Ahí le dimos Bastantes tiros Aquí está El otro A ver Vamos Sale Vamos Sale No No Se está Escondiendo Bien Ya lo miraremos Chicos Más delante Lo miraremos Lo miraremos Más delante Y esperemos Bajarlo Nosotros A ver Voy a Bordear No encontraron A nadie Chicos Ya Fui para Pick Ahí va Uno Ahí va Uno Ya encontramos A uno La voz Ya encontramos A uno Aquí Se están Peleando Creo Hay dos Creo Hay dos Vamos a ver Si nos podemos Llevar una baja De esas dos Ahí está Ahí está Ahí está Se llevó Dos Uno de Treinta Y uno de Veintiocho Y aquí está El otro Aquí arriba Está el otro Aquí arriba Y ninguno De esos Es el Heroico Es el que Estoy buscando Pero No lo he Encontrado A ver A ver A ver Asoma 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 No No Asoma De loco Asomar Vamos a esperar A ver si baja Ya bajó 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 Vamos Sale Vamos Sale Llevó buenos tiros Pero Como que ando Muy mal En la precisión Aquí lo tengo Aquí lo tengo Está muy tocado Chicos Está muy tocado Voy a ir por él Voy a ir por él Tengo que ir por él A ver A ver A ver Aquí debe estar Aquí debe estar Vamos a darle Vamos a darle Chicos Buena Buena Ya está muy tocado Y viene el otro Viene el otro Viene el otro Aquí está Saltando Vale Vale Buena 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 Vamos a curarnos Primero Antes de De lutear Porque luego llega El que aprovecha El bug Y nos Revienta Vale Vale Aquí nos Llevamos Las dos Kills Está bien Y vamos a lutear Ahora sí Porque también había oído Un carro por aquí Cerca Pero no Al parecer No 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 Llegó Es todo Vamos a ver El otro A ver que tenía Aquí está Glute Vale Ahí va la katana Y también traía grosa Traía buen arma El asilenciador Me lo voy a llevar Vamos a llevar El asilenciador Y aquí se están peleando De un ladito Chicos En la casa De un lado Se están peleando Vamos a ir a ver A ver si nos Llevamos una kill Ahí Al parecer Está en esa casa Pero Yo lo que voy a hacer Mejor Voy a bordear Y ya ahorita Me lo encuentro De frente Porque si me voy Por aquí Me va a agarrar De frente Y ustedes saben Que como Si están En la segunda planta Si tienen la altura Me puede dar Un headshot Y Me va a tumbar Muy fácil Vamos a bordear Por aquí Y ahorita Entramos Por el Puentecito No puente No se que es Pero eso Allá miren Uno al fondo Pero Desapareció Por la distancia A ver A ver El que me falta Es el heroico Chicos El que me falta Es el que El que habíamos topado De primero Pero Que se escapó Aquí en esta casa Había uno Ahí viene Viene uno Viene uno Viene uno Vamos a darle 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 Es de nosotros Buena 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 Y le estaba disparando Alguien aquí Aquí está el lanzapapas Pero No 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 me lo voy a llevar Se va a estar curando Ahí lo miré Es el heroico Es el heroico Vamos a darle Vamos a darle Buena 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 No les había dicho Que nos lo íbamos A encontrar más Más delante Aquí nos lo encontramos Y nos lo pudimos llevar Llevamos 7 kills No está nada mal Quedan 4 5 conmigo Y lo malo Que yo tengo Campo abierto Y Es el problema Pero Vamos a ver Que podemos hacer Chicos Vamos a ver Que podemos hacer Esto ya es la final A ver Que agarro Que agarro ¿Iglos no trae? No No trae iglos Aquí eran 2 Aquí él había matado A uno Y ni como ir a lootear Al otro Que matamos aquí Afuera de zona ¿No me deja saltar? Vale Vale Eh ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Lo malo que yo Aquí viene uno Viene uno Viene uno Viene uno No 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 Me va a matar Tiene la altura Vamos a aventar una granada No 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 Ya me dio Me dio Me dio No 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 Lo va a salir Buena 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 Voy a curar Este si me reventó bastante Y ahí viene la zona Viene la zona Eh Voy a poner un iglu Si Quedo fuera de zona No No Viene otro Viene otro Lo mataron Lo mataron ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? El que lo mató traía Ah Ya lo miré Lo miré Lo miré Ya está ya en el clock tower Vamos a poner la iglu aquí Ya estamos en zona Y me queda ese y otro chicos Ese y otro Vamos a ver si lo podemos dar Ahí se llevo unos tiritos Se llevo unos tiritos Pero brinco Porque luego me hacen el truco Y Y me mandan para la lobby Vamos a bordear chicos Vamos a bordear Para ir a la zona Porque ellos también tienen que venir Bueno El otro no sé dónde esté exactamente Ya me está disparando este No puede ser No puede ser Pero el otro es el que me preocupa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a leer Ya lo miré Está en la piedra Vamos a leer este Vamos a leer Dale, 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 dale Buena, 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 buena La ganamos Pero que nos faltaba otro O creo Creo el mató al otro Pues Buena partida chicos Espero les haya gustado Y nos vemos en un siguiente video chicos Bye, bye